¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os voy a poner un poco al día de qué tal me está yendo la carrera, qué tal me va la universidad en la UOC, que es la Universitat Uberta de Cataluña o Universidad Abierta de Cataluña, que es donde estoy estudiando. Es una universidad que funciona totalmente online y las únicas cosas presenciales que tienen son los exámenes finales. Para todas las dudas que tengáis, os recomiendo que mandéis me dice a la universidad porque yo soy una siempre estudiante, así que en cosas de matrículas y cosas así que me preguntáis no os puedo ayudar más de que deciros mi propia experiencia, así que no os deis en llamarles, en mandarles mensajes, mails, porque contestan enseguida y son súper amables y preguntarles a ellos antes de a mí porque yo no os puedo decir, pero no trabajo para ellos, no estoy en secretaría ni en administración, así que no os puedo orientar tanto. Dicho eso, vamos a pasar a comentar un poco mi semestre, el cual ha sido un poco drama y desastre porque me cogí una sola asignatura pensando que esa asignatura iba a ser muy tocha, que me iba a costar mucho porque era física para la multimedia, física, cosa que yo no había hecho física, física en el colegio porque yo hice bachillerato escénico, no teníamos ni mates ni física y las mates es algo que se me da bastante mal, aunque me las he ido sacando en la carrera y de cara a física quería cogerlo con calma porque también tenía programación, que es otra cosa que he ido aprendiendo en la carrera y que tampoco ha acabado gustándome ni dándoseme bien. No tengo una mente de programadora, no sirvo para esto y me agobio muchísimo. De hecho creo que ya os lo comenté cuando hice el update del primero o segundo semestre de segundo que es donde hice la asignatura tocha de programación y me quería morir, era horrible, no podía con ella y es como que lo mío más es el camino del diseño gráfico, tipografías, todo el rollo de edición, producción, maquetación, todas esas cosas que son mucho más composición a nivel visual, es lo que más mejor me funciona, es lo que mejor se me da y es lo que más me gusta, no tanto que el rollo de quizás pues programación, aplicaciones, web, no tanto. Así que bueno, como me esperaba una asignatura muy muy complicada con programación y además tampoco sabía si iba a tener mucho trabajo o no, pues decidí no jugármela y coger una sola asignatura y al final el resultado con que la asignatura no era tan complicada y que no he tenido tanto trabajo así que ha sido un semestre bastante tranquilo, que me ha dado mucha rabia porque podría haber hecho tres asignaturas perfectamente y haberme sacado otras dos de encima, pero mira, las cosas van así. La materia comienza bastante genérica, o sea, es bastante introducción porque no haces nada ni muy complicado ni empiezas como muy avanzado, sino que como ya saben que mucha gente que entra a la carrera no viene de un bachillerato científico por obligación, sino que hay gente que viene de todos lados, que hay gente también mayor y demás, ya hacen las asignaturas bastante como de que el progreso suele ser pero bastante progresivo, entonces no me ha parecido nada complicado, un poco tocha porque es un tema que a mí hay cosas que sí me llamaban la atención, pero otras que no y que me aburría bastante pero bueno, se tenía que hacer, se tenía que hacer, las prácticas las he seguido siguiendo al día el tema de programación que había, usamos el lenguaje de processing, que yo no lo había usado nunca y no me ha parecido tan complicado para nada, lo he usado bastante bien y al ser rollo más visual que otros que he usado me ha sido más fácil usarlo, así que no me he estirado los pelos esta vez solo hubo un par de ejercicios a lo largo de toda la asignatura que me costaron mucho pero el resto bastante bien, así que en resumen fue una asignatura que me podría haber sacado completamente tranquila con otras a la vez y he acabado haciendo un semestre inútil con una sola asignatura pero a la porra, se acabó, ya no lo vuelvo a hacer más a partir del próximo pienso coger 5 asignaturas y me da igual todo, quiero acabarla ya porque ya estoy hasta el moño de tener que estudiar tanto en resumidas cuentas no ha sido una asignatura complicada, de hecho la he acabado con una nota bastante buena creo que me quedó una media de 9 porque tenía casi excelentes en todas las prácticas ya os digo, o sea, si vas siguiendo el temario y tú vas haciendo las entregas de abrazón continua vas estupendamente porque vas aprendiendo, es todo muy progresivo, tenía dos semanas entre cada práctica o sea, tenía mucho tiempo para estudiar y prepararlo sin ningún problema el problema llegó cuando hicimos la prueba de síntesis porque ha habido bastante drama porque teníamos tres fechas de examen que podías, tú puedes apuntarte, tienes tres opciones para ir a hacer el examen que nuestro examen era una prueba de síntesis, que hay dos tipos de pruebas en la UOC por un lado hay los exámenes que puntúan mucho más, que son de dos horas y son mucho más complicados que las pruebas de síntesis, que es la prueba más genérica que hay la gran mayoría tienes la opción de pasar la asignatura con evaluación continuada que es esto de ir entregando varias prácticas a lo largo del semestre y al final hacer una prueba de evaluación, que es en plan, dura una hora suelen ser preguntas sobre las prácticas que has hecho, nada muy complicado que estudiando normal, pues te lo sacas con buena nota y no hay problema el problema llegó cuando fuimos todos a la prueba de síntesis y según el día que habéis escogido el examen, la dificultad pues se ve que era diferente porque ha habido mucha gente que se ha quejado, el profesor ya nos ha mandado un mail diciendo que a la hora de corregir lo tendrán en cuenta y demás y yo soy una pringada y fui el día que era más difícil, o sea que... no tengo ni idea, o sea, ya estaba muy rayada, de hecho lo veréis en el canal de vlogs he subido un vídeo que es un estudi-blog que os enseñaba un poco cómo me he organizado y tal y en el weekly también os he contado que he acabado muy harta de esta asignatura estaba tan cansada, ya es que no tenía ni ganas de estudiar, ni ganas de preparar esquemas nada, 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 me rayé mucho a la hora de preparar el examen y fui, no estaba en mi mejor humor, no fue el mejor examen que he hecho porque la verdad es que el último ejercicio no me dio ni tiempo de empezarlo o sea que tuve un poco de lío, pero bueno lo que hay a veces, hay exámenes que te van bien, exámenes que te van mal, materias que se te dan mejor, cosas que se dan peor y bueno, en conjunto este semestre ha sido un rollo por esto porque me planteé mal la matrícula porque también pensaba que iba a tener más volumen de trabajo y no tendría tanta disponibilidad para estudiar y al final las cosas pues me han salido bastante del revés pero bueno, es lo que pasa a veces con estas cosas cuando intentas compaginar trabajos, estudios, vida, todo como os digo, de cara al próximo semestre voy a coger muchas más asignaturas ya os haré otro vídeo en el cual os comentaré qué voy a hacer a partir de ahora porque voy a hacer algún cambio y nada, pero el vídeo de hoy lo voy a dejar aquí, espero que os haya gustado dadle like al vídeo si os ha servido, si os ha inspirado, si os ha gustado nos vemos en el próximo ¡Adiós!